Bueno, el fin de semana hemos realizado los controles que venimos haciendo de vehiculares diarios. Ahí se secuestraron dos automóviles por alcoholemia y dos motocicletas, las cuales se encuentran alojadas acá en la comisaría. Bueno, estas zonas fueron derivadas del jugado de falta, bueno, que van a dar la sanción correspondiente. El día domingo tuvimos un accidente de tránsito en calle Manuel Dópaso, al 170 aproximadamente, a las 8 y 30 horas, ahí se recibe un llamado telefónico de que una motocicleta aparentemente había perdido el control, se había caído en el suelo. Se llega al móvil lugar, en contacto, que efectivamente era así, una joven de acá de Vicuña Máquina, de 23 años, venía conduciendo una Honda 110, por razón de que se trata de establecer, pierde el control de la misma, produciéndose la caída, se la trae al hospital local y luego es derivada de la ciudad de Río Cuarto, para el estudio de mayor complejidad. Después se le llama al médico policial para ver cómo se encontraba la joven, y tenía un traumatismo de cráneo leve, así que ya le dieron el alta. La moto había quedado en resguardo de la madre, así que no había sido secuestrada. Bueno, es lo que tenemos el accidente ese. Después tuvimos otro episodio a las 09 horas, ahí ingresó un joven al hospital local con una herida cortante en el maxilar derecho, le hicieron 11 puntos, le dieron 10 días de curación. Bueno, se llega al avisar, no es cierto, del hospital, se llega al móvil del lugar, quiere entrevistar al joven este para saber cómo se había producido la lesión esa. Bueno, en el momento no se pudo hablar, ya que tenía bastante alistosidad alcohólica. Después, cuando fue al móvil nuevamente y ya se le pasó un poco, se llegó al móvil, lo entrevistó, no quiso realizar la denuncia, no aportó tampoco datos de lo sucedido. Sé que por averiguaciones, sé que hubo una riña, ¿no es cierto?, la salida del boliche, y ahí en el hotel de Talapenta habían roto un vidrio, posiblemente tenía involucrado este joven y otro más. Bueno, se está investigando, de todas formas nosotros vamos a hacer un sumario por oficio, y lo vamos a citar a ver para que aporte más datos de cómo fue el tipo de lesión esta, y qué le pasó, ¿no es cierto? Walter, ¿esta persona es oriunda de la localidad? No es oriunda de la localidad, es oriunda de corriente, se encuentra trabajando en el gas, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo vamos a citar porque ya sabemos dónde se encuentra parando, así que ya vamos a tomar un testimonial a ver qué es lo que pasó en ese momento. Walter, ya que recién hablamos del tema de tránsito, bueno, ahora ya prácticamente comenzó todo lo que es el ciclo lectivo, donde más fluido de tránsito, ¿los controles van a ser un poco más ácidos dentro del radiocéntrico? Sí, anoche era impresionante la cantidad de vehículos que había, llegó un momento que, bueno, no sé si ahí la sella le ha puesto intermitente, lo sabemos porque realmente no había coles y coles de vehículos, por eso se realizamos nosotros también los controles en ese momento, donde, bueno, se secuestraron, además en ese horario, fue el domingo a la tarde, se secuestraron dos vehículos, ya tenía una listosidad alcohólica, por eso se secuestraron los vehículos. Se van a intensificar los controles, estamos realizando dos controles diarios, ¿no es cierto?, con gente de tránsito, se van a seguir realizando los controles, bueno, ¿cierto?, para que me arme también el tema de los accidentes, que hemos tenido bastantes accidentes. ¿Alguna denuncia más? No he tenido ningún tipo de denuncia. 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 Gracias por ver el video.